Música Con motivo de conmemorarse el 25 de octubre, el Día de los Trabajadores en Construcción Civil, la Municipalidad Provincial de Canchis realizó Día de Confraternidad Deportiva para todos los trabajadores de las diferentes obras. Música Sí, buenos días señor periodista, que nosotros hoy día estamos acá en la Estadio de la Bombonera, que a pesar de nuestro día, de nuestro aniversario, que somos trabajadores de construcción civil, y nosotros siempre nos sentimos orgullosos, que somos trabajadores de construcción civil, y nuestro trabajo es muy amplio, todos somos múltiples, todos los trabajadores, y nos sentimos muy orgullosos señor periodista. Yo solamente doy una plurial salud a todos mis compañeros, siquiera por el día de hoy, que pasen un bonito día, así, confraternizando, siquiera compartiendo algo, así, entre compañeros, porque a veces nosotros siempre, como dedicamos a nuestro trabajo, no hay tiempo, de lunes a sábado, mediodía, y solo siquiera por el día pasamos hacia algo, confraternizando, compartiendo algo, así, como compañeros del trabajo señor periodista. Primeramente, saludarle a usted y al oyente público, que nosotros, como trabajamos en esta construcción civil, hoy día celebramos nuestro día, y estamos reunidos aquí todos los trabajadores del municipio, en este estadio, Bombonera, y agradecerle a la Municipalidad Provincial de Canchis, por darnos esa oportunidad para compartir con todos los compañeros, y disfrutar un día muy especial. Bueno, yo trabajo hace 10 años ya, y de ahí, ¿no?, y sigo trabajando, y veo también mis compañeros, varios, estamos continuando en el trabajo, y algunos también a ese trabajo se reincorporan, y así nosotros coordinadamente trabajamos todos. Sí, yo tengo una anécdota, ¿no?, de que aquí en Construcción Civil es para hombres valientes, es un trabajo para fuertes, he visto así accidentes que nos pasan, las obras, más que todos los accidentes, ¿no?, y bueno, saludarle a cada uno de mis compañeros, tal vez hoy día no están presentes, trabajan, se identifican con este trabajo, saludarle, que pasen lo bueno, ¿no?, y en especial también a mis compañeros de la obra, ¿no?, de Manuel Prado, y estamos trabajando en ahí, y a todos mis compañeros, algunos ya son maestros de obra, y así estamos trabajando, saludarle al público también que nos está aquí, y a los teleoyentes también. Por el Día de Construcción Civil, ¡jiji! ¡Rá! ¡Jiji! ¡Rá! ¡Manuel Prado! ¡Jiji! ¡Rá! ¡Jiji! ¡Rá! 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 ¡Gres! ¡Rá! ¡Vá! ¡Vá! ¡Vámos! ¡Pensión 65! ¡Pensión 65! Efectivamente nos encontramos acá reunidos con nuestros hermanos trabajadores de Construcción Civil, más que nada pues para saludarlos por su día, felicitar su trabajo, ellos son pues el arma principal del municipio para hacer las obras, y estamos acá sumamente satisfechos y felicitarlos, darles el saludo, estamos con un día deportivo el día de hoy y bueno, pues el saludo correspondiente para que con fuerza retomemos los trabajos el día de mañana y siempre conseguir las metas que son nuestras obras. Así es, tenemos muchas obras tanto en la zona urbana como en la parte rural de Sicuani y bueno, no hay muchas ocasiones como esta para saludar a los hermanos de las obras y siempre es bueno tomarnos este día que está reconocido además en la constitución como un día de descanso y aprovechamos siempre para saludarlos, estamos brindando con un almuercito pero más que nada pues darnos un abrazo por el día de hoy y siempre felicitar su trabajo y augurarnos más obras por delante. Y bueno, tenemos innumerables anécdotas, lo más importante es siempre reconocer su trabajo son gente que tiene mucha experiencia en sus labores, a veces siempre hay un reconocimiento a ellos y bueno, nuestros trabajadores, hablo más que nada de los ingenieros de obra siempre pues tenían un poco de desconfianza de la mano de obra aquí en Canchis no más que nada de la mano de obra calificada y bueno, gratamente al día de hoy pues ya vemos que las obras que estamos realizando están siendo desarrolladas más que nada por mano de obra justamente Canchina, Sicuaniña los trabajadores han demostrado con su capacidad, con su trabajo que están capacitados para hacer estas obras y muchas obras más importantes entonces estamos satisfechos con la mano de obra canchina y creemos que hay mucho trabajo por delante con ellos.